Y la ola migrante que proviene de Centroamérica busca llegar a la frontera de México con Estados Unidos para solicitar asilo humanitario. Sin embargo, son cada vez más quienes optan por quedarse en nuestro país. Hasta hace cuatro años, la mayoría de personas que cruzaban por México eran de América Central y hoy hay solicitudes de 109 nacionalidades, entre ellas de África y Asia. Organizaciones como la ONU consideran que en el caso de México se deben poner en marcha políticas públicas sólidas para atender a personas migrantes. Pues un país de superación, un país de mucho trabajo, mejor salud. Yo quiero pasar, yo quiero llegar a Estados Unidos. De cruzar México, de ver México solamente como una obligación de tránsito, pero otros, y yo diría que es evidente que de manera más importante que ven a México como su destino, como el lugar donde quieren reconstruir su vida y se quieren quedar.